Habrá algo, ¿no?, porque es tu última rueda de prensa y yo le dije, bueno, pues mi alegría y mi satisfacción por haber tenido el privilegio de ser la concejala de Cultura cuatro años en esta ciudad, que no ocurre siempre, o sea, no ocurre siempre que haya una ciudad como esta. Concejales y concejalas hay muchos en muchos sitios, pero una ciudad como esta en la que tengas la responsabilidad de ser concejala de Cultura, pues tengo que decirles que no ocurre. Y entonces yo he tenido ese privilegio, ¿no? Y entonces me dice, bueno, pero harás algo, no sé, fuegos artificiales. Y yo le dije, bueno, pero vamos a ver, ya sabes que el ruido y la furia no va conmigo. Y entonces me dijo, bueno, pues salgo. Y entonces efectivamente pensé que me gustaría mucho que acabáramos con algo. Y que acabáramos con algo que es un regalo, un regalo que yo voy a hacer a todos los que están aquí, a los que no están aquí y a la ciudad de Segovia en general, pero me van a permitir que vaya expresamente dedicado a los medios de comunicación de esta ciudad, porque si los medios de comunicación no nos enteraríamos de la mitad de las cosas, que nos enteramos, que ya muchas veces no nos enteramos, pero sin ellos no nos enteraríamos de nada y esto sería una conspiración constante y sería muy complicado vivir en una perpetua conspiración. Entonces me van a permitir los medios de comunicación que les regale una cosa, que tiene mucho que ver con lo efímero y lo a la vez permanente que la cultura significa. A veces es más permanente que otras. Yo creo que siempre es permanente porque incluso lo más efímero, como puede ser la música, se nos queda flotando alrededor mucho tiempo y cuando se nos queda flotando alrededor y pasa el tiempo, resulta que no sabíamos que se nos había quedado dentro y nos íbamos moviendo como aquello que se nos quedó alrededor. Entonces hemos tenido un ángel lunar que nos ha aparecido de repente y que se llama Guillermo, a quien le voy a pedir que pase. Y aprendió tanto, y aprendió tanto, y aprendió tantas cosas, menos el canto. Y aprendió tanto, y aprendió tanto, y aprendió tantas cosas, menos el canto. El nombre... 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 El nombre...